Tú tienes la carta, él tiene la carta, él tiene la carta, no me lo creo, él la tiene No me lo creo, no me dispares Madre mía, la está abriendo Bueno, bueno, bueno Básicamente esta es una idea muy tonta Me voy a hacer pasar por el guardia de la bóveda Literalmente, si no me ven, es que son tontos Si no, no me explico por qué no me verían ¡Vamos allá! Ok, amigos míos, fijamos objetivo en la agencia Debemos de llegar y nos disfrazamos de secuaz Y justo vamos, eliminamos a todos los secuaz Cerca de la bóveda, y ahora somos el nuevo guardia Es una misión complicada, pero solo agentes Del E.T. como yo lo pueden lograr Me mató un secuaz Madre mía, ediciones Johnson, ediciones Johnson Pero míralo, está editando, está presumiendo Es ediciones Johnson, la reencarnación de ediciones Johnson No me lo creo, no me lo creo, pero qué ediciones ¡Guau! Agencia, agencia, agencia Es que todos la conocen como la agencia Es que ya nadie le va a decir a la autoridad Todos van a decir la agencia No puedes reemplazar el nombre de agencia por autoridad La agencia es mil veces mejor Fase 1 del plan Eliminación de secuaces Eliminado un secuace Seguimos avanzando Nos hacemos secuaces Fase número 2 del plan Ya que somos secuaces Entramos por los ductos de aire Yo soy un simple secuaz A mí no me disparen No me disparen, yo soy un secuaz Secuaz, ¿qué tal estás? ¿Disparando al pilar? ¿Te gusta ese pilar? ¿Tienes rabia acaso a ese pilar o por qué le estás disparando, amigo? Yo me paso rápido a la bóveda Aquí podemos ver claramente un ejemplo de familia Reviviéndose, apoyándose entre ellos Este, ya estoy en la bóveda Ya soy el de la bóveda ¡No, me tocó! ¡No, me tocó! ¡No, no, 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 no! Madre mía, ya soy un secuaz Volvemos, volvemos al trabajo Es justo... Es justo me disparan Es justo me disparan Es justo me disparan Ay, amigo ¿Acaso quieres morir a manos mías, bro? Ay, no, amigo Sigue ahí, sigue ahí Otra vez Yo no me rindo Si fallamos una vez Vamos otra vez Yo no me rindo Yo voy a ser el mejor guardia que ha tenido la bóveda Apenas estoy cayendo Ya me estás disparando, amigo Un poquito, un poquito de tranquilidad, por favor No agarre el arma No agarre el arma Me robó el arma Me robó el arma Te voy a matar Te voy a matar Eso te mereces Eso te mereces Ay, mi madre Un enemigo Vamos a curarnos aquí en la esquinita Aquí nadie nos va a poder matar No Aquí nosotros vamos escondidos No queremos pelear No queremos nada Ven, acércate Acércate, secuaz Acércate Tengo tu arma, bro Ahora nosotros regresamos Ay, y ese tiburón Ahí está la cabina Lo vamos a lograr Ok, y ahora salimos Mi arma tiene un camufla No No Pero por qué Pero por qué me disparas O sea, es que no tiene sentido Lo que estás haciendo, amigo No tiene ni una pizca de sentido Eso que haces Adiós, yo me voy Yo me voy Yo me voy No me dispares No me dispares Disparense entre ustedes Entre ustedes Entre ustedes Sí, sí, sí Entre ustedes Es que ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Ahora sí, nos metemos aquí Matamos a este guardia Le robamos a su fusil Pasé 3 del plan Corre por el traje Corre y no te pares Estoy un secuaz, a mí nadie me dispara Soy el guardia Al fin, al fin soy el guardia No, me lo creo que al fin salió Aquí voy tranquilo Aquí nadie me dispara Era un secuaz ¿Por qué? ¿Por qué tanta agresividad Contra los secuaces? Es que no te hicieron nada ¿Sabes qué? Yo creo que el problema Es este camuflaje Que tenemos aquí en los subfusiles Vamos a ir sin camuflaje En los subfusiles Por eso están sabiendo Quienes somos Ya me lo quité Ahora todo va a salir a la perfección Ahora sí lo conseguimos Porque lo conseguimos Matamos al secuaz Ahora toca huir Vámonos, vámonos, vámonos No me lo creo No me lo creo Me mató Me mató Me mató Me mató Esto ya está pasando De ser lamentable A decepcionante Ahí enfrente Tenemos a donde debemos Llegar a caer Agarramos el arma Matamos al secuaz Salimos Vamos a cambiarnos de ropa Y volvemos a entrar Es así de sencillo Pero no me sale No puedo, no puedo No, a mí no A mí no, a mí no Por favor no me dispares No, ¿por qué? Te vas a morir Te vas a morir, crack Es que, es que, es que Es que eres buenísimo Hola, amigo Apum Te mato, secuaz Lo rematamos Vamos por su arma Corre, corre Transformate en secuaz Debo ser un secuaz Entra Uh, somos secuaces Qué guapos Este te lo acabas de ganar Te lo acabas de ganar Por seguirme A mí nadie me sigue, amigo Ahora sí Venir, venir Venir a la puerta Vengan a la puerta Si tienen ganas Vengan Soy el mejor guardia Que ha tenido la bóveda Pero mira cómo camino Mira ese caminado Madre mía Hay un secuaz ahí ¿Qué hace ese secuaz? Ok, ¿en serio me estás diciendo Que nadie va a venir a esta rica bóveda? Es más Si vienes a la bóveda De regalo te llevas esa escopeta verde Es un trato que no puedes desperdiciar Alguien viene por ahí Creo que alguien viene atrás de nosotros Tengo miedo Mucho miedo ¿En serio me estás diciendo Que nadie vino a la bóveda De Jules En todo este tiempo? O tal vez sí viene gente Y no lo vi No me digas que tenía la tarjeta Iba y abre la bóveda Y está abriendo la bóveda Es que no me lo creo Es que no me lo creo Soy lamentable Soy lamentable Soy muy lamentable Yo ya estoy en posición Quien quiera venir a la bóveda Puede venir Maten a Jules Y vengan a la bóveda Hay un secuaz ahí Madre mía Hola amigo Eres un secuaz como yo, ¿verdad? Ya vete Adiós Y se fue Justo aquí arriba Hay disparos Madre mía Ahí está la persona Yo no te vi Yo voy a seguir caminando Como si no te hubiera visto Yo me voy Yo no te vi No, yo soy un secuaz Caminando normal Yo voy a ir a su posición Qué bueno que no se dio cuenta Que este secuaz caminó Convenientemente Hacia donde no lo pudiera ver Es que ya no Ya no respetan Ya les da igual Traer traje de secuaz Para ocultarse de los secuazes Ya, ya Les da igual Les da igual la vida Y viene otro secuaz a matarme Y viene otro secuaz a matarme Madre mía Ese brutus dorado A este brutus de oro Le reluce la calva Amigo Te está reluciendo la calva La calva te reluce La tienes bien pulida ahí, ¿verdad? Mira, le reluce Hasta el sol le pega El sol le pega Y reluce el sol Qué gran calva, amigo 10 de 10 Hola amigo Te mueres Aquí no pasó nada Las torretas no te dan ni nada Te disparo otra vez Te mueres otra vez Te robo tus cosas Y me salgo corriendo Y las torretas ni se inmutan Listo Estamos de vuelta Somos otra vez El guardia de la bóveda Que nunca ha hecho nada Por proteger la bóveda Porque siempre lo matan Pero aquí estamos de nuevo Como siempre Hay una persona ahí Hay una persona ahí Hay una persona ahí Hay una persona ahí No Otra vez Autoridad Otra vez vuelvo a caer en ti Ojalá no me dé fraudes Esta vez Ay, mi madre Un jugador Madre mía, la Jules ¿Qué haces ahí, Jules? Madre mía, la Jules Vuelve a su lugar Que te vaya bien, Jules Ojalá te maten Para que por fin pueda Ser el guardián de la bóveda Se acaba de morir Un secuaza ahí No Mataron a uno de los míos Justo ahí No me mates, amigo No me mates Tú tienes la carta Él tiene la carta Él tiene la carta No me lo creo Él la tiene No me lo creo No me dispares Madre mía, la está abriendo Adiós, amigo Adiós Madre mía, es que soy buenísimo Si es que de eso se trata Es ser una rata campera Si bajas por estas escaleras Puedes encontrarte Con una gran bóveda Llena de cofres Y un lanzaventosas Mítico Quien no quiere bajar Por estas escaleras Solo bajen Y reciban su gran premio Ok, nadie va a venir aquí O que Bueno, yo camino Yo soy un secuaz Que camina Camino de un lado Hacia otro Eso es lo que puedo hacer aquí O sea, ¿crees que es divertido Estar haciendo eso Todo el tiempo En todas las partidas? No, no es divertido Es lamentable Empiezas a cuestionar Un poco tu vida Empiezas a decir ¿Pero por qué Me puse a hacer estas cosas? Ven aquí, amigo Yo tengo la de miras Yo tengo la... Bueno Él tiene una escopeta Alguien venga aquí Por favor Ya me cansé de esperar De tanto tiempo Que tengo aquí A estas torretas Hasta ya les puse nombre Esa se llama Annie Y está Kilan Y juntas Annie Kilan Madre mía Soy Don Comedia Alguien viene Ya me lo creo Me va a matar Esa persona ¿Por qué no viene En contraje? ¿Por qué no viene En contraje? No entiendo Ya no respetan Ya no respetan La ley aquí Ya no respetan Al guardián De la bóveda Sinra Tensei Adiós 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 Gracias por ver el video.